En el tiempo del corazón, que a veces se volvió, se apagó, pero nunca se vivió. Y entre estrellas levantó, perdí la ilusión, que llegara un año que me levanté, que me brinda que yo andé. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino, para que no te vayas. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino, para que no te vayas. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino, para que no te vayas. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino, para que no te vayas. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que a la suerte se me hizo conocerte, y que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que cruzaste en mi camino. Y de pronto, que cruzaste en mi camino. sienta gloria